La polémica participante de la casa ha sido repudiada en redes sociales luego de que se conociera un polémico vídeo que grabó en TikTok. Lucila está ganándose todos los números para ser la próxima favorita a abandonar la casa de gran hermano, si bien no está en placa para el domingo 6 de noviembre, tranquilamente puede estarlo el próximo. Además de sus peleas, recientemente se viralizó un polémico vídeo. La mayoría de los participantes del reality tienen un pasado como influencers en redes sociales, la tora claramente no se quedó atrás, pero eso podría perjudicar su permanencia en el programa. En el material audiovisual que compartió a través de TikTok, la competidora hace alusión a un tema muy delicado. Y recuerden amiguitos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos, son las palabras que escribió la competidora de gran hermano sobre tener un encuentro con alguien menor de edad. Este desafortunado comentario de la tora generó repudio en las redes sociales. Un par de noches atrás, la casa estuvo al rojo vivo, ya que Lucila acusó a un compañero suyo de generar discordia en el grupo. Repetí lo que dijiste. ¿Qué yo hago en brollo con? Preguntó Agustín. Sí, con las pibas, con quien sea, contestó la rubia. Con las pibas, insistió él. Sí, con todos. Eso es ser desleal y careta. Te querés morir, rey, le tiró Lucila, sentada en la otra punta. Ojo que las cámaras ven todo, ¿eh?, le dijo entonces Agustín, a lo que ella respondió, obvio que todo lo ven. Y ven también tu carita, amor. Además, no es la primera vez que se pelea con alguien de la casa, ya que tuvo un fuerte cruce con Alfa por la comida. Ni para probar nos dieron un pedacito, recriminó el participante de mayor edad, a lo que en ese momento ella le tiró el plato y le dijo, toma come. Después de escuchar ese mensaje, Walter no se quedó callado y se enojó por la actitud que había tenido con él, yo te estoy haciendo una broma, y vos que me tires el plato así no da. No te tiré nada, te estoy diciendo que no es mi día, le respondió la tora. Jamás me tiraron un plato de comida, y yo jamás se lo tiré a nadie. Será tu estilo arrojar platos, dijo enojado Alfa y Lucila concluyó, será tu estilo exagerar las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.